Hoy en nuestro segmento Personaje en Boga tenemos como invitado a Sebastián Cordero, cineasta ecuatoriano con una gran trayectoria, quien no recuerda su icónica película Ratas, Ratones y Rateros. Y todas las que le siguieron, Rabia, Crónicas, Pescador, Europa Report, Sin Muertos No Hay Carnaval, en fin, realmente pues una trayectoria impecable. Yo quiero saludarlo. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches, Maritonieta. Qué gusto tenerlo por acá. Un gusto estar aquí. Igualmente. Muchos sabrán, y si no, pues se los contamos. Sebastián recibió una invitación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para unirse a la organización. ¿Qué significa, Sebastián, esta distinción para usted? Pues la verdad es que es un gran honor. O sea, la Academia justamente de, bueno, de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos es una de las instituciones tal vez con mayor trayectoria y más conocidas alrededor del mundo. Es la organización que todos los años hace los Óscares, que creo que eso sí todo el mundo conoce, y que se dedica también al incentivo del cine, a la preservación del cine alrededor del mundo. Y hace unos años ellos decidieron diversificar los miembros de la institución, invitando a varios cineastas extranjeros, invitando a más cineastas mujeres, a más cineastas afroamericanos, realmente con la idea de que la institución salga un poco de la burbuja que siempre se decía que tenía la Academia. Y este año, dentro de los invitados que quieren que entren a la Academia, pues me invitaron a mí, lo cual fue un gran honor, una gran sorpresa, porque la verdad yo no me lo esperaba, no estaba pendiente de esto, y pues se siente, la verdad, muy bien. O sea, siendo una institución a la que respeto mucho, a la que admiro mucho, pues sí me parece genial estar ahí adentro. Entre otras cosas, el estar dentro de la Academia significa votar dentro de los premios Óscar, Eso le iba a preguntar, ¿qué implica? ¿Qué implica esta invitación? ¿Y cuándo inicia su labor? Bueno, justo en estos días yo ya estuve llenando los formularios y todo, ya ahorita ya soy un miembro de la Academia. Tal vez lo más visible es justamente lo de los premios de Óscar, que eso será ya iniciado el 2001, porque los premios se dan a las películas de todo este año. Sé que con el tema del COVID y de todo lo que la pandemia están extendiendo las fechas y van a haber cambios, pero pues estoy yo también muy a la expectativa de cómo va a ser todo el proceso. También hay procesos y hay, digamos, divisiones dentro de la Academia que incentivan a la educación, incentivan distintas cosas. Hay programas de mentores hacia cineastas más jóvenes que justo dentro de los formularios que llené y unas cosas que puse que me interesan son también eso. Ahora, también para poner las cosas en perspectiva, la Academia tiene más de 9000 miembros, o sea, es una organización muy grande, y los nuevos invitados son más de 800, pero somos pocos de Latinoamérica. Realmente parte de la idea de esto es dar más visibilidad también al cine de distintos orígenes y para el cine latinoamericano yo creo que es muy importante la presencia de los que estamos ahí. Por supuesto que sí, un orgullo para Ecuador, sin duda alguna. Así que bueno, el próximo año, Dios mediante, ya para el 2021, pues ya usted de alguna manera estará interviniendo. Como usted bien lo decía, pues por toda la situación que vivimos, las fechas se han visto un poquito aplazadas, pero en todo caso ya para el 2021, pues habrá noticias en este aspecto. Ahora, le toca ver muchas más películas, me imagino. ¿Cuántas serían aproximadamente? No sé la cifra, la cifra total, porque en realidad son muchas las películas que intentan participar en los Oscars, que justamente los productores cumplen con los requisitos, que de hecho son bastante simples los requisitos en Estados Unidos, es que una película se haya estrenado allá dentro de ciertas fechas, por lo que he entendido que por más de una semana, y si uno quiere ser concienzudo con el proceso, pues yo sí quiero ver todo lo que se estrene, todo lo que esté ahí, además que como cinéfilo, aparte de cineasta, me interesa mucho estar al día, digamos, es algo que trato de hacer de cualquier manera, pero ahora pues hay la responsabilidad encima de sí darse el tiempo para eso, pero deben ser cientos de películas, porque en realidad las que se nominan solo en la categoría de mejor película se van a nominar 10 este próximo año, y eso es, digamos, tal vez la categoría más sonada, la más notoria, pero de cualquier forma, sí son muchas las películas que entran a participar o intentar participar dentro de los Oscars. Claro, para ser considerados. Ahora, Sebastián, yo quiero primero felicitarlo, pero felicitarlo realmente es un orgullo. Hay mucho camino por delante, así que éxitos desde ya. Desde su ópera prima ha entrado con pie derecho y nos ha representado muy bien, vienen muchos festivales internacionales, pero ¿cuál me diría usted que ha sido esa mayor satisfacción profesional desde el 2016? No vemos una película de Sebastián, la última que estrenó fue Sin Muertos No Hay Carnaval, también quiero preguntarle y aprovechar que me cuente qué planes tiene. Pues, a ver, son varias preguntas. Por un lado, sí, o sea, ya son más de 20 años del estreno de Ratas, Ratones, Rateros, que de alguna forma sí fue la película que me abrió campo hacia afuera, que fue una gran satisfacción, además del momento que se estrenó, ver cómo le fue en festivales a nivel internacional, pero sobre todo el impacto que tuvo aquí ya en su estreno en Ecuador. De ahí vinieron Crónicas, vinieron Rabia, que fue mi primera producción fuera del Ecuador, que fue una película que filmamos en España, Pescador, Europa Report, que en cambio fue una película de ciencia ficción que filmamos en Estados Unidos, y Sin Muertos No Hay Carnaval, que es la más reciente, pero como bien dices, María Antonieta, pues ya son varios años desde el estreno de Sin Muertos, y yo ahora estoy preparando otros proyectos que obviamente se ven un poquito interrumpidos por el tema de la pandemia, pero en la etapa en la que estoy, yo todavía estoy justamente en proceso de levantar el próximo proyecto, estoy en conversaciones con productores, con el tema del financiamiento y eso, y si todo va bien, y si las cosas un poco se reactivan de manera más normal ya en los próximos meses, mi próxima película la filmaré, yo creo que a mediados del 2021. En el cine siempre hay que tener paciencia y ahora con esta hay que tenerla más aún. Claro que sí. Sabias palabras, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos, excelente noche, un gusto realmente tenerlo en En Boga, y como se lo dije hace un rato, éxitos. Muchísimas gracias, María Antonieta, es un gusto estar aquí también. Bien, muchísimas gracias a Sebastián Cordero, amigos televidentes, es momento de hacer una breve pausa comercial, pero no se me muevan ni un segundo porque regresamos con mucho más En Boga.